Tras 24 años de olvido, los devotos del beato Oscar Arnulfo Romero esperan, con ánimo que se revele la verdad sobre un crimen que aún conmociona al país centroamericano, luego de que el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador destrampara la causa de uno de los asesinatos más emblemáticos de El Salvador, que resonó a escala internacional y que fue cometido cuando el país entraba en una franca guerra civil que se extendió hasta 1992. Como cristianos católicos, pues nosotros esperamos la justicia divina de nuestro Señor, pero sí está bien que se dé a conocer quiénes fueron los precursores de donde vino el asesinato de Monseñor Romero. Pero queda como algo que se le quita decir, es deciso, justicia. Es importante que exista claridad de cómo ocurrieron los hechos, es decir, es justo que eso ocurra, determinar qué pasó, quién fue, tiene importancia. La decisión judicial dada a conocer este jueves anuló el sobreseguimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso, bajo el amparo de una ley de amnistía contra el capitán Álvaro Rafael Sarabia, único acusado del magnicidio y quien se encuentra en paradero desconocido. El juez cuarto de instrucción, Rigoberto Chicas, ordenó a la Fiscalía definir si el proceso debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les han formalizado cargos o no están debidamente individualizados. Un informe de la ONU de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña, al difunto mayor del ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Roberto Davison.